Mientras amarra sus cargas, dibuja el camino, con un adiós entre dientes, sale sin hablar. Son sus hijos que lo esperan, siempre al regresar. De pronto le duele el pecho, antes de montar, la conciencia le está hablando, algo ha de pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Camionditos, hombre. Tantos por uno son, hombre. Así son de verracos. Y vos, vos también muy berriondo, ¿qué? Con una peinilla con un hombre que no tiene peinilla, hombre. A ver, usted, se te va a la lupa. Vamos a trabajar, hombre, vamos. Y usted, y usted. Domingo. Domingo, míreme. Vamos para la casa, hombre. Vamos a hablar a la casa, vamos. Usted está bien, el de la peinilla. A la casa. Señor. Quita esa mano de la peinilla. Quita esa mano de la peinilla. Y si se van a matar, se matan en otra parte. Y no se van a matar aquí en mi casa. ¿Entendido? Devuélvame la mula a su vergajo. O si no, acá mismo te capo. Que quita esa mano de la peinilla. Que quita esa mano de la peinilla. Porque aquí en mi casa, mi familia me la respeta. Don Braulio. Yo quito la mano de mi peinilla cuando esté. Sin vergüenza me entregue las mulas. ¿Cómo ha sido Domingo? ¿Cuáles mulas? Padrino, lo que pasa es que este forastero... Yo no soy ningún forastero. A mí me respeta. Yo soy Nicanor García. Todo el mundo sabe por acá que esas mulas son días. De voz de Nicanor se escucha hablar. Y también sé que tiene fama de buen arriero. Pero... ¿Cuál es el pleito que tiene usted con Domingo? Muy sencillo, Don Braulio. Las mulas que se me perdieron anoche de la fonda. Pues son las mulas que están acá. ¿Cómo ha sido Domingo? Ese es el tal negocio. El tal negocio que hiciste con las mulas y el caballo. ¿Ah? De voz. De calor. Y de las mulas de esa peinilla. Y este pleito se puede arreglar por las buenas. Por las buenas es que me voy a hallar mis mulas. Pero oígalo a sus trabajadores que me dejen salir. Y vos. Y vos, un bambico. ¿De quién son esas mulas? Padre, no, esas mulas no son míos. Esas mulas son de este señor. Un momento. Este señor se llama Nicanor García. ¿De un Nicanor García? Ya decía yo. Así que el cuentico del cambio de las mulas fue el caño de la mentira. Pero es que, padrino... ¡No cállese que no ha terminado! Pero vos, Domingo, ¿qué vas a saber a rear una mula, hombre? ¿Eh? Si vos solamente servís para poder la vida. Para fregar todos los días. Hombre, a vos no te da vergüenza con lo viejo. Pero, padrino, yo no me iba a pear con esas mulas. ¿Eh? Yo solo quería saber si don Nicanor si era tan berriondo como decían. Y me humilló. ¿Qué? Y te seguirá humillando. Pero, padrino... ¡Ya cállese, hombre! Esa fue la ocasión que te dieron, hombre. ¿Eh? ¿Para volverte ladrón? Es que me provoca coger esa penilla y darte un par de planazos. Para darte lo que no te dieron en la casa, hombre. Hombre. Antes de que me algo sigamos comiendo, hombre. La verdad es que... Don Nicanor, yo ayer me traje fueron tres mulas. Pero yo la voy a ir a regresar al dueño. Padre la cara, por lo menos. Usted no se ocupe de eso. Eso mismo lo hago ya. Sentate, hombre, Nicanor. Sentate, hombre. Seguí comiendo. Esta invitación era como disculpa por el plito que ustedes dos tienen, hombre. No le pague, sino que... Hoy un poco de afán. Y el camino es largo y culebrero. Va a menospreciar mi invitación. Está bueno, pues. ¿En qué? ¿Y hasta dónde va? Hasta la ciudad. Falta trecho, ¿no? Pues sí, don Braulio. Pensaba llegar esta misma tarde, pero... Ya lo que pasó. Y vos te quedas callado, amigo. ¿Vas a hablar, hombre? Pues no sé qué decir. Pero la verdad que estoy muy apenado con usted, padrino. Por traerle problemas aquí a la casa. Y también con usted, don Nicanor. Yo estaba buscando al más berriendo de Poaquí. Para mostrarle que yo era el más berriendo. Y usted me humilló. Delante de todo el mundo en la fonda. Yo lo que quería era mi revancha. Pues déjeme decirle dos cosas, don Domingo. Uno, que así no se hacen las cosas. Entre más honor tenga uno, mucho mejor. Y dos, que si vos estabas buscando el más berriendo de Poaquí, no lo voy a encontrar. Porque Poaquí todos somos berriundos. Y que le quede muy claro. Entre más honor tenga uno, más berriundos es. Perdóname, don Nicanor. Me sé que sí. Aquí no hay nada que perdonar. Para eso está mi Dios. Lo importante es que encontre las mulas y que no paso mayores. Y que le quede muy claro. Y que le sirva escarmiento. Que el que está quieto se deja quieto. Bueno, don Braulio. Yo le pague muchísimas gracias por el desayuno. Hoy ya me voy. Ahí si llego esta misma tarde. Y si necesitan el caballo, ya saben que está allá en la funda. Hasta luego, pues. Hasta luego, mijo. Que Dios me lo bendiga. Amén. Hasta luego. Hola, mijita. Hola, mijita. Esta muñeca sí está muy linda. Ay, esas gallinas están muy alentadas. Muchas gracias, doña Carmelina. Mi mamá dice que si uno les da sobrados maíz y les pone amor, ella se pone muy linda. A su mamá tiene razón. Con su permiso, mija. Bien fue, doña Carmelina. Buenas tardes, mi mamá. Sí, señor. ¿Qué hubo, mija? ¿Está dormidita? Sí, doña Carmelina. Qué pena molestarla, pero usted es la única de Paquí que conoce de remedio. Ay, no se preocupe, mijita, que pa' eso estamos. Ay, Dios le pague y le dé el cielo. Doña Marina. Marinita. Doña Carmelina. Y es que estos muchachos me pusieron a llamarla. O incomodarla. No se preocupe. Que lo hago con mucho gusto. Mejor cuénteme que tiene. Ay, doña Carmelina. Me duele el cuerpo. La cabeza. Tengo unos mareos que no me dejan hacer nada. Y unos cólicos. Pues, si yo miro a ver si tiene fiebre. Ay, doña Marina. Usted es tardida en fiebre. Y Aurelito no me dijo que tuviera cólicos. Y yo le traje unas ramitas. Fue para refrescarse y para esos mareos. Mi amor. Su mamá sí está muy malita. No pensé que estuviera tan mal. Vea, mijita. Lo mejor es que usted vaya y le haga una bebida a estas ramas. Y mientras tanto yo voy a ir a traer otras. Cuando yo le haga el remedio a su mamá. Ahí mismo esto se va a mejorar. No se me ponga triste, mi amor. Ay. Bueno, señor. No va a tomarse una guapa anelita. No, hijita. No le podemos dar largas a esto. Hay que bajarle rápido la fiebre a su mamá. Y mejor hágale la bebidita. Y yo regreso en la tarde. Bueno, doña Carmelina. Buenos días, don Bautista. Vengo por la cadrita que me guardó. ¿Cómo así, Nicanor? Hijo de que encontró las mulas. Sí, ahí traje las mulas que me robaron. Y si ve a don Ramón, dígale que también traje la de él. ¿Ramón? Ese hace rato que está buscando. Cuando lo vea le dice. ¿Será que usted me puede alistar a la carguita mientras que yo viaja con las mulas? ¿Cómo así? Y no acaba de llegar apenas, pues. Sí, don Bautista. Pero es que estoy cogido en la tarde. Sí. Bueno, ya mismo le busco a un muchacho para que le ayude con eso. Bueno, señor. Muchas gracias. Chucho. Señor. ¿Ves, doña Carmelina? ¿Y qué rama sirve para lo que tiene mi amada? En la huerta tengo una matica de anís. Y le revuelvo un poquitico de paico y un diente de ajo para que le obre. ¿Y si no se compone con esas bebidas? Ay, amigo. Hay que tener fe. Esas ramitas son benditas. Y es con lo único que se va a aliviar su mamá. Doña Carmelina. ¿Usted me puede enseñar todo lo que sabe de las plantas y los remedios? No, claro, amigo. Con mucho gusto. Cuando quiera, va a la casa y yo le enseño para que sirven todas esas ramitas. Ay, o cualá. Usted pudiera ir a estudiar a la ciudad. Para que se vuelva un médico. Harta falta hace por acá. No, yo ni sé leer. Ay, pero aprenden, hijo. Usted es un muchacho muy inteligente. Ay, si Dios quiere cuando aprenda, estudia harto. Para que se vuelva un doctor bien importante. La señora. Don Nicanor. ¿Dónde encontró las mulas? Don Gabriel, ¿cómo le parece que estaban en la finca de Don Braulio? Siempre se las había robado el ahijado de él. Pues digamos que me las tenía guardadas. ¿He visto a Don Ramón por ahí? Ahí estaba hablando con Bautista. Ah, entonces de más que Don Bautista ya le dijo dónde está la mula de él. De más. ¿Y el caballo ese al jinde quién era? Era del ahijado de Don Braulio. Pues yo ya les avisé. Además que dentro de un rato mandan por él. Ah, ya. Ah, bueno, don Nicanor. Hasta luego, don Gabriel. Que la Virgen lo acompañe. Amén. Arremula. 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 ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿Qué le es doña Carmelina? Bien, con un hambre. Ya me falta de ayunito. Sí, pero dígame, ¿qué le dijo doña Carmelina? Que mañana viene porque tiene que hacer unos baños a don Marcos que también está como en germón, ¿qué? ¿Cómo está mi mamá? Pues yo la veo más repuestica. Ya le bajó la fiebre y ahí le estoy dando una bebida con las ramas que trajo doña Carmelina. Pero ayer sirvamos de ayuno que sé que me parto el hambre. Entré pues, pero sacudas esas patas que peé acabo de barrer. ¿Qué pasó? ¡Mamá! 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 ¡Vaya, vuelvas a ir por doña Carmelina! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.